Mesita Grande, trattoria y pizzería. Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas, canelones, sorrentinos, lasaña tradicional y vegana, variedad en salsas para gnocchis y fettuccinis, platos exclusivos como lomo de cordero, lomo de atún o salmón regional. Todo eso junto a nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña. Visítanos en Arturo Pratt 196, abierto todos los días del año. Síguenos en Instagram, mesita grande-puertonatales, delivery propio. Contáctanos al más 569-6169-8120. Mesita Grande, trattoria y pizzería patagónica.